La Víspera de Año Nuevo La Víspera de Año Nuevo Te vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma Te vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma Año Nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana Año Nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana Año Nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana Año Nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana Año Nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana Año Nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana La Víspera de Año Nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana Año Nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana Año Nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana Primera noche de enero yo te feliciste bien Primera noche de enero yo te feliciste bien Ella dijo vámonos ligero, yo te quiero con placer Ella dijo vámonos ligero, yo te quiero con placer ¿Y con qué será que me va con placer? ¿Con qué será? ¿Con qué será? ¿Con qué será que me va con placer? ¿Con qué será que me va con placer? Ay, ya llegó, ya llegó Navidad Ya llegó, llegó Navidad Ay, ya llegó, ya llegó Navidad Ay, ya llegó Navidad Ay, ya llegó, ya llegó Navidad